¿Vos cómo te cuidás? Llega a Salta un nuevo método anticonceptivo subdérmico pensado para adolescentes entre 15 y 19 años Quédate ahí que te vamos a mostrar mucho más El anticonceptivo subdérmico es un implante que se coloca en la cara anterior del brazo ¿De acuerdo? Es como si fuera una jeringa como quien dice que lo colocamos como si fuera un foforito y que queda por debajo de la piel ¿De acuerdo? Este anticonceptivo lo que hace es darte protección anticonceptiva durante 3 a 5 años actúa en forma similar a una pastilla o a una inyectable y lo que hace es a lo largo de ese tiempo ir liberando las hormonas que hacen de que una no tenga periodo fértil Nos surge por esto por la realidad en la que vive la Argentina la alta tasa de embarazos adolescentes que existe embarazos no planificados que la comunidad conozca cuáles son los métodos que tiene acceso de forma gratuita que se acerque al centro de salud disponible para que le puedan dar información de cuál podría ser usado depende de la edad de la paciente y el momento en el que se encuentra Forma de ampliar para poder llegar a todas las pacientes porque cada una tiene un método anticonceptivo que es el ideal para ellas entonces en esta modalidad de poder abarcar a toda la población es que se implementa también el dispositivo, el subdérmico para las pacientes que antes no tenían el acceso o que no podían llegar a esto o pacientes que por ahí están en una zona alejada poder llegar también a disponer de esto ¿no es cierto? Es nuevo algo que se puede erimir puede estar presente en nuestros adolescentes a nuestros futuros colegas que son los enfermeros pero también puede influir también fuera de nuestro campo, nuestra rama nosotros como cuidadores y proclamadores de la salud también debemos fomentar el cuidado que lleva a cabo Si lo utilizaría al ser que como informaban es un método seguro que dura bastantes años y lo único que tiene es una revisión anual que da seguridad y te previene a tener que estar tomando las pastillas es un método seguro me parece Acabamos de mostrarte uno de los métodos anticonceptivos más novedosos No importa cuál de estos uses siempre recordá que son gratuitos y los podés encontrar en cualquier hospital público Todas las mujeres somos diferentes y necesitamos uno adecuado para cada una Dale, presta atención y cuídate